Y una tradición en Serri era el 600 Cross Gonza. Largada y accidente, Totti encontró un vueltón con este hombre de protagonista, con Manolo Bernatena. Una hermosa carrera que va a tener de todos los condimentos, especialmente en la punta, ¿no? Estamos remontándolo en septiembre del año 2012, Lucho. ¡Ay, Lonky! ¡Por afuera, Lonky! ¡Lonky! ¡Al vuelco! La máquina de Hugo Lonky entonces se quedaba fuera de carrera. Casi lo sacan, fíjate que, bueno, ahí parecía que lo corregía, pero no, no lo puedo sacar. El auto se le va de trompa y al vuelco. Debe, pero vuelca así. Casi lo sacan, fíjate que, bueno, no las tengas. Llustra laáticahey, al vuelco. T Al topo de la alc blackjack. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí vienen al retome, fíjate, esto era venir hacia adentro y acá había que frenar y doblar a la izquierda. Él abraba esta parte acá, donde era la más próxima a la largada, ¿no? Donde la gente podía ver, ahí era a la izquierda y ahora a la derecha. Le amaga por adentro, ahora tira por afuera. Rayo Bernatene busca el paso, no lo encuentra, pero tira nitro en la recta opuesta, fíjate. Lo va a despeinar, fíjese cómo por afuera lo pasa y lo despeinan. Uno pensaba que ya la carrera estaba definida, ¿no? Estaba definida, pero se pasó de largo, obviamente. Venía en el radio de giro la máquina de Ezequiel Martín y por adentro recupera la punta, invade el radio de giro ahí, le cierra la puerta a la cara y en la entrada a la recta se definía la carrera. Última curva, cómo termina la carrera, veremos qué dice la bandera cuadros. Bernatene por afuera, parece que otra vez la mano teaba, pero en el radio de giro interno estaba Ezequiel Martín, que ganaba un mano a mano tremendo en el 600 Cross en Serri, año 2012, a las chapas, como usted ve.